Como las flores se miran bonitas en primavera, las mujeres son igual, lindas cuando son sinceras, yo las seguiré queriendo, hasta el día que yo me muera. Lo más bonito en la vida siempre ha sido la mujer, pues si de ellas no vivimos, las tendremos que querer, las mujeres son bonitas. Sin duda no hay otra cosa, las mujeres y las flores. Hay que saberlas tratar. Pues las flores se marquitan, cuando las vas a cortar, las mujeres te desprecian, si las haces enojar. Para ti mi princesa, con todo mi corazón. Cuando tú riegas las flores recibes todo su aroma. Cuando una mujer te quiere, hasta la puerta se asoma, por muy rebelde que sea. El que se ha listo las lomas, las mujeres y las flores, hay que saberlas tratar. Pues las flores se marchitan, cuando las vas a cortar, las mujeres te desprecian, si las haces enojar. Gracias. 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 Gracias.